Yo soy Hugo Ammer, trabajo en INTA Galvez y bueno, fui invitado por mi compañero de trabajo de la agencia de esperanza, Ezequiel Care, a compartir un poco lo que es la parte de producción de semillas, conservación y cosecha de hortalizas. Muy bien, buena repercusión este curso está teniendo siempre, ¿no? Sí, la verdad que es un ciclo que viene organizando Ezequiel junto con la municipalidad y bueno, sí, la repercusión es buena porque la gente sigue viniendo y seguimos viendo un poco las caras que manifiestan interés y bueno, la idea hoy era profundizar el tema de producción propia de semillas, ¿no? Que hace a lo que es la producción local de alimentos. No la semilla para sembrar y obtener el producto, sino producir semillas ya. Sí, pensar que nosotros podemos hacer la huerta o cultivos extensivos para la producción de alimentos, pero una parte para producir la propia semilla y no perder esa semilla. La idea es ir formando ecotipos locales, o sea, uno cuando vuelve a sembrar las semillas y hace un buen trabajo de selección y de maduración, esos ecotipos locales se van mejorando con el tiempo. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que afloran? Y, por ejemplo, ¿cuáles son las semillas que se cruzan? ¿Cuáles se pueden sembrar juntas? ¿Cuáles no? No, los tiempos de maduración, no es lo mismo una planta que se deja para consumo que una planta portagrano semillera. Los ciclos son diferentes, el marco de plantación, las enfermedades y bueno, todo lo que hace a la producción primaria de esa semilla. Hay mucha gente que por ahí dice, bueno, yo no tengo gran extensión de terreno, ¿puedo igual producir semillas? Sí, obvio que aquel que tiene una huertita muy pequeña no puede producir muchas semillas porque si produce muchas semillas no produce para consumo, pero sí lo que podemos hacer, lo que estuvimos hablando, es ir formando equipos de huerteros, de madrinas y de padrinos que se perfilen para producir una o dos variedades por huertero. Entonces la idea de eso es que no perdamos esos materiales locales que ya tenemos. Más allá de la semilla que traen del INTA Esperanza de Pro Huerta, la idea es conservar los ecotipos locales que hay en San Carlos Centro. ¿Y cuáles son? Bueno, hay diferentes, había huerteros que nos contaban que tenían distintas clases de poroto, de maíz, de calabazas, entonces esas semillas son importantes. Más allá de que es semilla de producción de la gente, son ecotipos locales que ya están adaptados al suelo de San Carlos. Hoy hay un surgimiento muy fuerte, hoy digo desde hace ya muchos años, pero cada vez más posicionado el tema del alimento saludable, de consumir frutas, verduras, hortalizas, o todo lo que consumamos que no esté contaminado, que no esté con algún agrotóxico o con fungicida. ¿También apuntan quienes concurren a este tipo de capacitaciones a decir, bueno, yo quiero producir lo que consumo absolutamente natural? Sí, por supuesto, o sea, la demanda es cada vez mayor. ¿Por qué es la demanda cada vez mayor? Porque estamos en estas redes de los medios de comunicaciones, que gracias también a ustedes, a la comunicación de ustedes, a los servicios que tenemos digitales en todo el mundo, las informaciones que nos llegan es que la producción propia de alimento es la más acorde, ¿no? Y entonces tenemos que hacer hincapié a la demanda de la gente y darle una salida a esa demanda. Por eso estamos hablando de producción agroecológica, no solamente de productos para consumo, sino de semillas.